El meteorólogo del municipio Enrique Chávez, Sevilla, señaló que la formación de frentes fríos es indicativo que se enfrían las aguas del mar lo que provoca que no haya formación de huracanes y pronostica una buena señal para la zona de Quintana Roo y la isla de Cozumel Agregó que para la próxima semana que se celebrará el rodeo de lanchas mexicanas 2020, el clima y el mar estarán en todo su esplendor que no afectará la actividad deportiva esperada cada año por cozumeleños amantes de la pesca frentes fríos, ahorita ya tenemos el segundo pero todavía no van a alcanzar a llegar hasta la península de Yucatán van a estar en la parte norte noreste del país y de ahí se van a abrir hacia el océano Atlántico pero eso ya es una buena señal porque van a empezar a enfriar las aguas del del Golfo de México y del Atlántico y eso ya es un indicativo de que podríamos tener nuevamente una temporada de cero huracanes para aquí, para Cozumel lo estamos monitoreando todos los días y ese es el trabajo que tenemos ¿se espera un torneo de pesca? ¿cuál sería el clima para el 19 al 21? para, vamos a tener buen clima para esas fechas no esperamos ahorita ninguna formación de ningún fenómeno que se nos acerque y que nos afecte significativamente que pudiera afectar al torneo vamos a estar muy bien para este día es un día medio atípico porque si observan el mar van a ver que no van a tener no vamos a tener oleaje para este día casi porque está muy vamos a tener más una bajamar para este día se va a registrar por ahí por la tarde pero no tenemos ninguna otra condición que nos vaya a afectar y ya el día de mañana se va a normalizar y vamos a tener los días normales con las olas que llegan aquí para Canal 10 Jorge Q Imágenes Ariana Araujo ¡Gracias por ver el video!